Necropsia del caballo Apertura de la cavidad craneal Apertura de la cavidad craneal La cavidad craneal se abre habiendo previamente desollado la cabeza y después de separarla del cuello por la articulación al lanto occipital Se elimina la musculatura de la zona temporal y parietal para dejar al descubierto el hueso en estas zonas El filo del cuchillo marca la cara interna de los cóndilos del occipital Se realizan dos cortes divergentes desde la cara interna de los cóndilos del occipital en dirección rostral hacia la cresta del temporal Se continúa en dirección anterior hasta las apófisis psicomáticas del frontal Y por último se unen por un corte traversal por detrás de las apófisis en la sutura interfrontal Se levanta el techo de la cavidad craneana para proceder a la examinación del encéfalo Se secciona la dura madre más fuerte en el techo del cerebelo Y se cortan los nervios craneales Se vuelca la cabeza para que caiga la masa encefálica por su propio peso en nuestra mano La cámara interna es cerrada Se vuelca la dura madre más fuerte en la appófisis psicomáticas del occipital en el techo del cuello Se vuelca la dura madre más fuerte en la tumba de los cóndilos del acосnudo Se vuelca la dura madre más fuerte en el techo de la parte izquierda